Del 12 al 15 de noviembre se desarrolló el Campeonato Nacional Máster de Atletismo con destacada actuación de atletas del Puerto Petrolero. El fin de semana tres de nuestros atletas máster participaron en el Campeonato Nacional de Atletismo que se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá. Los atletas mostraron un excelente nivel, se obtuvieron cuatro medallas de oro, tres medallas de plata y una medalla de bronce. Oro, plata y bronce obtuvieron los de Barranca Bermeja en este campeonato. Cabe destacar la presentación de Alessander Cantillo, José Comezáquira y Edwin Fonseca. José Comezáquira quien ganó los 1.500, los 3.000 y obtuvo plata en el 5.000. El atleta Edwin Fonseca quien se destacó en los 400 metros vallos teniendo el segundo lugar y el profesor Yonalef Cantillo quien compite en las pruebas de lanzamiento que tuvo oro en bala y tuvo oro en martillo, plata en jabalina y bronce en lanzamiento del disco. El nivel de este evento fue altísimo luego de dos años de que los atletas máster estuvieron en completa inactividad. Ellos regresaron de nuevo a la pista tras años de no poder competir. El campeonato sirvió como preparación para el mundial y clasificatorio al campeonato suramericano. El campeonato sirvió como preparación para el mundial y clasificatorio al campeonato suramericano.